Una producción de Indalprots Y en este programa vamos a hablar de música Nuestro querido amigo Alejandro Sánchez Alejandro, muy buenas Y Adrián González, muy buenas, querido Adrián Dar la bienvenida a Alejandro Zamora, muy buenas Alejandro ¿Qué proyectos estáis trabajando en la banda De cara a esa nueva cuarema y a esa nueva Semana Santa? Habrá dos obras de buen nivel La verdad, manteniendo el de estos años anteriores Sí, nos queda solo un contrato por anunciar La siento muy en su sitio Con la idea clara de lo que quiere musicalmente Y que ha sido, como digo, un proyecto muy importante, ¿no? Lo es, lo es y por lo que supone económicamente Y lo que supone como sello de identidad de la formación Esto es que es un tema complicadísimo Que no sé si es que se está atrayendo a más fans Que a cristianos, a personas que quieran acercarse a la religión Son tertulias de bar Tertulias con una cerveza En redes sociales Y ahí entran muchos factores Y la mayoría de los factores son negativos ¿De quién es la culpa? O sea, realmente El ser fan de una banda No es nada malo La última trabajadera El podcast de las cofradías de Almería Dirigido por Javier Morales Hoy tendremos un nuevo programa En el que la música será La gran protagonista del mismo Pero antes queremos empezar Con el que reparte vida En ese último día De la semana más bonita del año Queremos empezar con él Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos a entrevistar por ello a Alejandro Sánchez, director de la agrupación musical de Nuestra Señora del Mar, con quien desgranaremos los proyectos que tiene la banda Entre Manos, los proyectos como esa nueva uniformidad que van a presentar en breves, los proyectos también que tienen para la próxima Semana Santa, esos contratos que han podido cerrar ya y los que están a punto de hacerse y conocer en definitiva esa actualidad que rodea a la maravillosa agrupación de nuestra ciudad. Posteriormente en nuestra sección de tertulia seguiremos hablando de música y lo queremos hacer ampliando el análisis, el debate al momento en el que se encuentran las bandas, el apartado musical dentro del mundo cofrade, ya que podríamos decir que sigue creciendo, sigue haciéndose cada vez más fuerte dentro del mundo cofrade y eso también tiene un apartado negativo y es que en algunas situaciones las relaciones, las reacciones mejor dicho, que se generan alrededor de la toma de decisiones que tienen que ver con las bandas suele ser algo preocupante en muchos casos. Como digo, de todo ello vamos a hablar en nuestra sección de tertulia con nuestro habitual tertuliano Adrián González y con un nuevo invitado que os desvelaremos cuando llegue la sección. Así que dicho esto, solo nos queda empezar con este octavo episodio de la cuarta temporada de La Última Trabajadera. Bien, pues comenzamos con este episodio. Bien, pues comenzamos con este programa en el que queremos hablar de música y como os decíamos al principio tenemos con nosotros para charlar, para una entrevista, nuestro querido amigo Alejandro Sánchez. Alejandro, muy buenas. Muy buenas tardes. Bienvenido de nuevo al programa. Muchas gracias. Recordaba, preparando la entrevista, les recordaba la última que realizamos que fue en ese latir, en ese último evento que realizasteis previo a la presentación de nuestro vídeo y que ya estábamos inversos en la cuarema. Ahora la situación es algo más tranquila. Pero bueno, imagino que para vosotros ya el trabajo va viento en popa. ¿Cómo estáis viviendo este mes de noviembre? ¿En qué momento se encuentra la banda? Pues teniendo en cuenta que durante el año apenas paramos, ahora el mes de noviembre, bueno, una banda funciona todo el año y es verdad que en el momento que empieza septiembre ya no para de cara a la siguiente cuarema y principalmente la semana grande, ¿no? La semana santa. Entonces ahí estamos con diferentes tipos de ensayos, en la calle, en el local, por cuerda, montando repertorio nuevo y trabajando para mejorar el que había. Vamos a ir hablando un poco de todo eso. Me comentabas antes de empezar, Alejandro, bueno, que estáis en ese nuevo local, si no me equivoco, que bueno, que también para vosotros entiendo que os facilita la labor de trabajo que desempeñáis. Sí, al final tener una sede es muy importante de cara a la unión de los componentes. El mero hecho de antes del ensayo juntarte allí y hablar con unos, con otros, ¿no? Y que es verdad que hemos estado ahí unos años que la pandemia también nos la ha jugado en ese aspecto, ¿no? De no poder juntarnos. Y el no tener un local como tal, porque el ayuntamiento nos cambió de sede, hemos tenido ahí unos años de lucha, pero bueno, agradecidos con lo que tenemos a día de hoy. Y que mientras tanto hemos podido estar en el teatro, pero con un uso mucho más limitado, porque hay otro tipo de actividades allí, ¿no? Y es verdad que en nuestra sede actual, el nuevo local de ensayo, a día de hoy solo lo usamos nosotros y hacemos uso de él a cualquier horario, ¿no? Y eso, como digo, beneficia mucho a la hora también de hacer familia, ¿no? Y grupo. Claro, porque no hay que olvidar que las personas que conforman las bandas también tienen su vida, su familia y que precisamente podáis facilitarle también las cosas a los músicos, a los componentes. Siempre ayuda, ¿no? Entonces en este sentido, contar con un local propio beneficia todo eso. Alex, me comentabas también un poco las actuaciones más próximas que tenéis, por si quieres que hagamos también ese repaso hasta donde nos puedas contar, claro. Pero me consta que ya hablábamos de Esencia, ¿no? Que vais a estar presente, que prácticamente ya están a la vuelta de la esquina esas actuaciones. Sí, en estos días se ha hecho público, estaremos en Esencia Cofrade y si Dios quiere estaremos el sábado. Y bueno, principalmente era un deseo de nuestros componentes. También creemos que es una deuda, ¿no? Sino algo que le debemos también a la Semana Santa de Almería, que la feria que organiza, la feria cofrada que organiza la ciudad como tal, aunque sea un ente público, que estemos, ¿no? Presentes con nuestras hermandades, con nuestra Semana Santa y obviamente que suene nuestra música en un evento así, que lo que da es cabida a diferentes partes dentro de nuestra cultura cofrada, ¿no? Y ahí estaremos, si Dios quiere. Y que es lo más próximo. Exactamente. Luego, posteriormente, también se ha anunciado que participaremos en el ensayo solidario que hace la Cruz de Mayo, la Cruz Torera, que es el 17 de diciembre. Y anteriormente estaremos el 5 de diciembre en Huerca, que como cada año siempre hacemos una actuación navideña de Villancicos, con nuestro ordinario, nuestro repertorio de Villancicos y obras musicales infantiles. Y ahí estaremos armonizando mientras que el ayuntamiento hace también sus diferentes actividades navideñas, ¿no? Iniciar, digamos, la Navidad en Huerca de Almería. Y en el Puente de la Inmaculada también estaremos el día 7 como cada año con la Hermandad de la Huerta, el Carmen de la Huerta en San Sebastián, correcto, que hace en su mercadillo solidario y tal. Y ahí estaremos armonizando un poco el momento. Y para ponernos también un poco en la próxima cuarema, en la próxima Semana Santa, que ya yo creo que todos estamos con la mente prácticamente ahí, cuéntanos también un poco, Alex, ¿qué proyectos estáis trabajando en la banda de cara a esa nueva cuarema y a esa nueva Semana Santa? De cara, en cuanto a lo musical, estamos intentando, se han recortado algunas, han desaparecido el repertorio de algunas obras y estamos añadiendo otras un poquito más actuales de cara al clásico. Y en el aspecto del propio habrá dos obras de buen nivel, la verdad, manteniendo el de estos años anteriores. Y bueno, preparando también, cerrando con diferentes hermandades, etc., los eventos, los conciertos, los certámenes. Y hay cosas muy interesantes que pronto podremos decir. Estaremos atentos, yo sé que poco más nos puedes contar hasta la fecha. Pero bueno, como tú decías, viendo el nivel que se ha presentado en los últimos años, en las últimas cuaresmas con esos estrenos que habéis ido incorporando vuestro repertorio, yo creo que debemos estar los cofrades atentos a todas esas cuestiones que vayáis comentando. Ale, de cara a la Semana Santa hemos visto también que estas últimas semanas habéis ido compartiendo en redes sociales renovaciones, esos contratos. Y en este sentido, ¿cómo se os presenta también la próxima Semana Santa? Pues sí, nos queda solo un contrato por anunciar, que queda solo la firma, está de palabra cerrado. Así que si Dios quiere, volveremos a Málaga, el viernes de Olores. Estaremos el domingo de Ramos por la mañana con nuestra burra de Almería. Este año, en vez de martes, tocaremos lunes y volvemos a Motrí, de la localidad granaina de la que guardamos un gran cariño. Muchos años hemos estado acompañando al Nazareno, al Jueves Santo, pero esta vez va a ser con la oración del huerto. Este año tenemos el extra de que acompañamos tres oraciones del huerto. Lunes Santo en Motrí, miércoles Santo en Almería y el viernes Santo en Huercalovera, que también ha sido el cambio de este año. Y no podemos dejar atrás el Jueves Santo con el Nazareno de Almería, el encuentro y con el resucitado, que es la guinda para cerrar nuestra Semana Santa. Y me contabas también, Alex, que quizá el proyecto más importante para vosotros, no sé si estará para esta Semana Santa, ahora me lo cuentas, pero son esas nuevas indumentarias, esos nuevos trajes que va a tener la banda y que ha sido, como digo, un proyecto muy importante, ¿no? Lo es, lo es y por lo que supone económicamente y lo que supone como sello de identidad de la formación. Es algo que llevamos trabajando durante años, creando esa hucha económica, porque todos los proyectos que tratamos, que llevamos entre manos, no nos gusta deber dinero a nadie, ¿no? Y ni pedís préstamo ni tal, se paga directamente. Y para eso llevamos muchos años con el proyecto en mente, cuajándolo, y este año ha sido el idóneo y tenemos que ir para adelante. Pues es verdad que hemos tenido muchas incorporaciones y los trajes tienen ya muchos años. Entonces tienes que comprar nuevos, con telas ya diferentes a las primeras. Entonces entras en un círculo vicioso que tienes que decir ya. Y es verdad que económicamente es una apuesta grande, supone mucho dinero realizar los uniformes nuevos, pero ahora hemos podido y para adelante con eso. Lo tendremos en esta Semana Santa. Estarán, ¿no? Si Dios quiere, sí. Recordaba cuando vi el anuncio de que cambiaría los trajes de esa exposición que realizaste y en diputación. Quiero recordar que había una explicación, no sé si estaban todos los trajes que habéis tenido en vuestra historia, creo que sí. Y hasta donde nos puedas contar también, Ale, un poco cómo va a ser esa siguiente evolución, ese siguiente paso que se estrenará en nuestros nuevos indumentarios. Sí, como dices, bueno, este va a ser el tercer uniforme. El primero fue negro, básico, como se pudo ver en la exposición. Luego el actual, que mantenemos, en esencia seguiremos con el actual. Y de cara a cuarentena estrenaremos el nuevo. Al final la idea básica que ha tenido la formación en el momento de renovar el uniforme es sencillez, dentro de que está todo inventado. Porque es verdad que dentro de las bandas está todo inventado. Tema uniforme. Intentar que fuera algo diferente, que se ajuste a nuestra idiosincrasia y que tenga también detalles de nuestra ciudad y de lo que somos. Es un resumen, hasta donde puedo llegar, de lo que vamos a ver. Creo que va a gustar. Yo creo que va a gustar. Es un poco diferente a lo normal. Y bueno, habrá como todo. Quien le guste y quien no. Respetable. Pero hemos intentado que configure lo que somos y de dónde somos. Me decía Alex que la banda ha tenido bastantes incorporaciones de componentes. Y en este sentido, ¿en qué momento os encontráis? Pues este año es verdad que hemos tenido ahí el boom. No sé. Quiero creer que es porque se están haciendo bien las cosas. Y al final eso llega a la calle también. Y obviamente hemos tenido bajas. Es rara la banda que no tiene bajas todos los años por temas personales, principalmente. Pero en este año la incorporación ha sido muy grata. Que al final de todos los que llegan, no todos llegan a la meta. Y bueno, ahí están trabajando para poder empezar a hacer salida. Porque no nos gusta o intentamos que cuando salga, principalmente por ellos, salgan confiados con lo que están haciendo. Y trabajando con ellos, para eso también los ensayos de cuerda. No solo para repertorio nuevo, sino para que ellos mismos puedan también matizar las marchas anteriores junto con los jefes de cuerda de cada voz. Y un poco dentro de este nuevo periodo, por denominarlo de alguna forma, también la banda tenía esas elecciones. Creo que era por el mes de junio, si no recuerdo mal. Que bueno, se ha reestructurado un poco esa directiva. Y en este sentido, ¿cómo lo estáis viviendo tú además también como miembro de esa directiva? ¿Cómo estáis viviendo este cambio? ¿Cómo están siendo un poco esas líneas de trabajo que estáis siguiendo? Sí, es verdad que el grupo principal es el mismo. Se han añadido gente nueva. Y todos crecemos, ¿no? Tenemos nuestras responsabilidades y te planteas seguir, no seguir. Pero es verdad que tal y como están dados estos últimos años, la línea de trabajo que es positiva, creemos que es positiva. Y en el momento que hay algún error, tratamos de subsanarlo, no había otra opción que mantenerla y seguir con ella para adelante. Entonces, pues también actualmente la presidenta es Tania Moya, la que anteriormente ha sido secretaria y tesorera de la banda. Y bueno, nos acompañan nuevos compañeros y se mantiene un servidor. El canter presidente sigue siendo vocal, está en la junta. Los anteriores se mantienen. Y hemos añadido alguno más. De cara a poder aportar, sumar y entre todos, pues trabajar y subir para arriba. Claro, y sobre todo entiendo también que en esos cambios, por así decirlo, dentro de esa junta directiva, el mantener un poco la filosofía que entiendo que se venía haciendo, también hace que esa dirección en la que se viene remando se mantenga, ¿no? Que se siga la línea que la agrupación de Nuestra Señora del Mar viene trabajando en los últimos años, ¿no? Claro, sí es verdad que al final, es decir, todas las bandas, como cualquier institución o cualquier lugar, hay debilidades y hay cosas que funcionan. Entonces, el compromiso de la junta directiva, le digo, después de los años los cargos al final pesan, ¿no? Sobre todo psicológicamente. Pero es verdad que hemos dado con la tecla estos últimos años y no había otra opción que continuar. Obviamente había debilidades, cosas que mejorar y poco a poco, esto no es una película que transcurre en dos horas, ¿no? Sino que transcurre en días, semanas y meses. E intentamos cambiarla, arreglarla. Y creo que estamos en la línea, creo que vamos bien. De cara a las veces que suena el teléfono, ¿no? Para buscar a la banda, para contratar a la banda, las incorporaciones estas que te comentaba este año, que ha sido masiva. Y bueno, en general, y lo principal es que el componente que está en la banda a día de hoy disfrute y está contento con lo que tiene. Si es verdad que para ello tratamos de escuchar lo máximo. Está claro que al final la última decisión son de los representantes, los responsables, ¿no? Pero tratamos de escuchar al máximo y de intentar cumplir lo que quieren para su banda, que es lo principal. Claro. ¿Y crees, Sales, que con todo esto en el momento en el que actualmente se encuentra la banda, quizás el momento más dulce que ha vivido en su historia? Hemos tenido muchos momentos dulces. Es verdad que el presente siempre lo tienes como más dulce, porque otro ya está pasado hoy, pero... Es muy bueno. No me gusta comparar... Son etapas diferentes, madurez diferente de la banda, pero a día de hoy la veo, la siento muy asentada. La siento muy en su sitio, con la idea clara de lo que quiere musicalmente, de lo que quiere en cuanto a que la gente se sienta partícipe, como te he dicho anteriormente, y que todos vayamos juntos en la misma línea. Yo soy el pensamiento y como director lo principal es que quiero que la gente sienta la banda suya y para sentir la banda suya hay que escucharlo. Y en esa línea estamos, intentando escuchar, intentando cumplir dentro de lo que podemos. Ya no solo económicamente, sino en cualquier aspecto, lo que queremos que sea nuestra banda. Y la gente, yo creo que se está dando cuenta de ello, está disfrutando y yo salgo, estoy saliendo de los ensayos con muy buen sabor de boca. Porque al final ves el sacrificio, es decir, todos echamos muchas horas, los responsables más por decisión propia, obviamente, pero al final ellos también, ellos echan horas que podrían estar con su pareja, su madre, su familia, en general, y lo echan allí como hobby y dando su trabajo. Y no nos gusta nunca acomodarnos, nos gusta siempre, yo el primero, que no me gusta quedarme siempre quieto, sino inventar, inventar, inventar. Hay veces que lo que inventa se puede y veces que lo que inventa, pues no puede. Pero intentamos siempre luchar por conseguir, por descabellado que suene, cualquier idea. Y al final también, como tú dices, y lo que hablábamos cuando mencionábamos ese nuevo local, que el ambiente que se respire sea el propenso para poder trabajar, como tú dices, es un hobby, no deja de ser un hobby, y ponerle las cosas fáciles a todos los componentes. Yo creo que eso es lo que hace que también se despierte esa chispa, tanto de quedarse como de entrar, que también es muy importante. Pero, Álex, para ir terminando ya, ahora en la tertulia hablaremos de un poco el momento en el que a nivel general en Andalucía se encuentra el mundo de las bandas dentro de la Semana Santa. Pero te quería hacer una pregunta rápida para también saber tu opinión, y es que, bueno, vemos como que de alguna forma, en algunos contextos, en Almería en estos últimos años no tanto, pero sí hemos visto en los últimos meses que quizás las noticias que tienen que ver con las bandas despiertan mucha suspicacia o una alegría casi desbordada, y no sé cómo vivís vosotros también desde dentro cuando suceden este tipo de acontecimientos, como digo, visto un poco también en la lejanía, pero entiendo que también entendáis a las personas que están detrás de esas bandas el que se suceda en este tipo de situaciones. Por poner un ejemplo claro, veíamos un poco lo que sucedió con la banda de presentación al pueblo de Dos Hermanas y ese cambio con la estrella, que prácticamente fue un golpe muy, muy duro para la banda y todo lo que generó en redes sociales. ¿Cómo vivís, como digo, un poco desde la lejanía este tipo de situaciones vosotros? A mí personalmente, y hablo como Alejandro Sánchez, me da pena de esas situaciones, porque al final no hay que olvidar que somos bandas cofrades, y cofrades de la religión cristiana, de lo que ello supone, y muchas veces esos valores están fuera, es decir, no tienen cabida en una banda que se dedica a esto, que es nuestra actividad principal. En nuestro caso, sí es verdad que tratamos de... Había algunas veces que nos ponen obstáculos o discrepancias e intentamos estar fuera de eso siempre. No permitimos, no pasamos a nuestros componentes que entren en esas guerras, ¿no? Que estoy seguro y quiero creer que no es de las cabezas visibles del resto de formaciones, sino de los entornos, ¿no? Y de inmadurez de ciertos niños que al final entran en debate o la parte mala y negativa de las redes sociales, etc. Pero nosotros intentamos siempre estar fuera de eso, porque creo que no suma, no solo a la formación que entra en esa guerra, ¿no? A ninguna, a la que lo recibe, al mundo cofrade, a nuestra Semana Santa de Almería. Que la gente te tenga en boca por eso no beneficia a nadie. Entonces lo evitamos y yo personalmente, vamos, no soporto esas cosas. Creo que es injusto porque hay mucho trabajo detrás, ya digo, no solo de los responsables de la banda, de la banda entera, de todos los componentes. Y muchas horas, frío, calor... Y es injusto que entren en esas guerras entre las propias bandas, que es que al final sabemos lo que dejamos de lado por esto, ¿no? Es un hobby, pero no quita de tener esa responsabilidad. Al final tienes contratos por medio con las hermandades y las diferentes organizaciones que te contratan. Y tienes que cumplirlas. Y yo lo que quiero es estar bien. Yo si estoy en un sitio es para estar bien, no para estar matándome con el otro, ¿no? Claro. Entonces nosotros tratamos desde nuestro punto favorecer al máximo eso. Pues, Ale, lo vamos a ir dejando por aquí. Ahora todo esto lo profundizaremos en esa tertulia, pero por supuesto te queremos agradecer que nos hayas atendido, que te hayas pasado por aquí a contarnos la actualidad de la banda, que siempre nos gusta estar pendiente y contárselo también a todos los cofrades almerienses, que como decíamos, no todos tenemos la mente en Semana Santa, pero muchos estarán ya pensando en la Navidad, en lo que van a hacer, en los regalos. Y nos olvidamos muchas veces que las bandas ya estáis trabajando desde hace ya unas cuantas semanas para que luego todo salga bien y luego todo disfrutemos. Gracias a vosotros siempre, no desde la banda, sino como cofrades también, para estar con la actualidad en nuestra ciudad. Pues muchas gracias, Ale, y como siempre estamos muy pendientes. Gracias. El amor es lo único que somos capaces de percibir que transciende las dimensiones del tiempo y el espacio. Vívelo, nosotros lo capturamos. Indalprots, la producción del presente. Bien, pues seguimos hablando de música, ya en esta ocasión en nuestra habitual sección de Tertulia, y voy a dar ya paso directamente para hablar de todo ello a nuestros dos invitados de hoy. Adrián, si me lo permites, vamos a dar la bienvenida a Alejandro Zamora. Muy buenas, Alejandro. Hola, buenas noches. Bienvenido al programa nuevamente, en este caso como tertuliano musical, pero hace muy bien poquito hablábamos de esa exposición del prendimiento, así que bienvenido de nuevo y estamos ya con ganas de escuchar todo lo que nos puedes contar sobre estos temas. Y Adrián González, muy buenas, querido Adrián. Muy buenas. Bienvenido también de nuevo a la que es tu casa, ya lo sabes. Y como os digo, Alejandro, Adrián, queremos seguir hablando de música. Acabamos de hablar con Alejandro Sánchez, director musical de la agrupación de Nuestra Señora del Mar. Y bueno, le planteaba ya una última pregunta para ir abriendo boca también de esta tertulia sobre un poco el estado en el que el panorama musical dentro de la Semana Santa se encuentra. Y os lo planteo directamente. ¿En qué momento creéis que se sitúa? Si quieres, Alejandro, para iniciarte. Bueno, la música es verdad que en los últimos años y se nota que cada vez más juega un papel muy importante dentro de la Semana Santa y del ámbito procesional. No solamente procesional porque llega a cuarismas, son infinidad de conciertos, de certámenes, de bandas de música, pero bueno, sobre todo en el tema de la procesión. También hemos vivido, no sé, en los últimos meses, parece que una explosión de procesiones extraordinarias y hemos pillado con ganas todo lo que perdimos en la pandemia. Y bueno, pues sí, es verdad que la banda de música o la banda de cornetas, la agrupación, pues sí que cada vez tiene un papel mucho más importante. Adri, ¿crees que además podremos decir que viene creciendo en esos últimos años? Sí, se puede notar. El nivel musical, sobre todo en este sentido, ha avanzado mucho, en la provincia lo podemos notar con las bandas que escuchamos más habitualmente y a nivel nacional se nota que a nivel musical las bandas han cogido un empujón, se ven las cosas de otra manera, se ha avanzado mucho y a nivel mediático las bandas están jugando un papel muy importante a día de hoy en el día a día de la hermandad, de los actos cofrades, del cofrade, de lo que demanda el cofrade y están jugando un papel que se ve muy continuo y a las bandas se las tiene presentes últimamente en cualquier tipo de evento cofrade que podemos ir a ver. Claro, ahora hablaremos también de eso porque en Almería tendremos uno muy pronto, esa feria de esencia cofrade, pero precisamente, Adri, justo ahí es donde quería ir llegando a ese aspecto también mediático de todo esto, que sobre todo podemos ver quizás en las redes sociales y que luego se acaba extrapolando al día a día, a la vida real, pero si es cierto lo que tú dices, ¿no? Que de alguna forma las bandas, a lo mejor una percepción personal, pero por eso lo planteo, que las bandas puedan sobreponerse a esa actualidad, a ese día a día del cofrade, incluso por encima de las hermandades. Por eso os decía, ese crecimiento, ese papel que desempeñan a día de hoy las bandas, en este sentido, ¿cómo lo veis? Pues Adrián ha dicho una cosa muy interesante y es el hecho del nivel de las bandas de música. Es verdad que cada vez, no que se profesionalice como tal, sino que es verdad que cada vez las bandas tienen más calidad, se presta más atención a ese ámbito, lo que es la calidad musical. Entonces eso también hace que la gente muestre más interés por la banda de música. Eso está claro. Cuando digo banda de música me refiero a todas las formaciones. Y bueno, pues es verdad que también, no sé si superior a lo que es el papel que jugaría el titular, porque la banda de música, no hay que olvidar que es un actor secundario. La banda de música es lo mismo que las flores, la acera, el bordador, no sé, es como todo lo que hay alrededor y todo lo que complementa esa escenografía en la calle que es la Semana Santa. Pues no sé, es verdad que en muchos casos, quitando las imágenes, por decir algunas así concretas, pues me voy a Sevilla, no por decir iconos. La Macarena, el Gran Poder, bueno, el Gran Poder en este caso no iba a música, pero la Macarena, la Esperanza de Triana, que en ese caso sí que presta más atención la gente a lo que es la imagen, pero hay muchos casos en los que yo conozco a gente que ha ido, y yo lo he hecho a veces, ir a una profesión en tal ciudad porque toca tal banda. Y ya está, y no conozco ni a la imagen que sale. No es lo habitual, porque me gusta conocer la Semana Santa de otros sitios, me gusta conocer la tradición y la cultura también de otros sitios, pero sí, sí es verdad que a día de hoy muchas veces la música está casi ahí con algunas, en algunos casos concretos. Claro, incluso porque se puede dar el caso, Adrián, que se atraiga quizá a la gente que no le llame la atención lo religioso de todo lo que conlleva la Semana Santa, y es duro decirlo, pero puede ser así. Y muchas personas, imagino que se consideran, sé que se considerarán, no lo imagino, lo sé que se considerarán fans de una banda o seguidores de esa banda, independientemente del fin que tiene esa banda, lo que tú decías, ¿no, Alejandro? Ese actor secundario, que no es por desmerecerlo ni muchísimo menos, sino por no perder el rumbo quizá, ¿no? Sí, a veces yo creo que se ha extrapolado un poquito esto, y es verdad que, es lo que dice él, a veces se llegan a unos contextos, que yo me incluyo, de que vamos a sitios porque toca tal, o porque va a tal, o porque va a estrenar una marcha tal banda. Sí es verdad que eso pasa, y ha pasado y seguirá pasando, porque al final, lo que reclama la gente, a veces es como, en vez de lo exquisito, algunos reclaman el espectáculo, otros reclaman, entonces pues van buscando lo que quieren, y como es lo que decía antes, como las bandas cada vez están más, pues al final se puede permitir la gente, el ya, el querer siempre ver tal, o ver las bandas, como hay tantos eventos y están todas las bandas, pues al final podéis ir a todos esos eventos y ver las bandas. Pero sí es verdad que yo pienso que a los sitios, sobre todo cuando hay un titular en la calle, hay que tenerle mucho respeto a esa procesión, a ese acto, a ese titular, y hay que llegar a ese titular, sea por los medios que sea, sea viendo la banda, yo veo bien que la gente diga, voy a ver esta procesión porque toca tal banda, al final, de una forma u otra, tú vas a llegar a ese titular, a través de la banda, y si a ti lo que te gusta es la música, pues vas a estar disfrutando de una procesión, del acto que sea, porque vas a esa banda y complementa, pues algo que, a lo mejor a ti en porcentaje, pues te suma menos o más que el que toque una banda. Pero, en lo que decía antes, mediáticamente, a veces sí veo que se haya perdido un poco el rumbo y que se estén llegando a sitios y se estén sacando cosas de contexto que no tiene nada que ver con lo que pienso que es una banda de Semana Santa y con lo que es la Semana Santa. Claro, claro, es que precisamente un poco el trasfondo de todo esto y es la respuesta que muchas veces vemos cuando las noticias tienen que ver con las bandas. Es decir, ahora Almería no ha vivido una situación así, pero, como decimos, todo ya está interconectado a través de Internet y de las redes sociales y sí hemos podido ver que ciertos cambios de acompañamientos musicales, y por poner algunos ejemplos, tenemos hace unos meses el del Nazareno del Paso de Málaga, el Cachorro de Sevilla, las penas de Triana de Sevilla, y, claro, se monta tal espectáculo, nunca mejor dicho, en redes sociales que es... No sé, yo por lo menos lo reflexiono y no entiendo el contexto que puede tener todo eso dentro del ámbito cofrada. Entonces, por eso os decía que no sé si es que se está atrayendo a más fans que a cristianos o a personas que quieran acercarse a la religión. No sé si ese es un poco el trasfondo al que deberíamos llegar. Esto es que es un tema complicadísimo. Esto es un tema complicadísimo, porque lo que ha planteado también Adri... A ver, tampoco podemos decir que esté mal que una persona quiera ir a tal sitio, a tal ciudad, a tal pueblo, a tal lo que sea, a ver una banda y ya está. Pues tampoco está mal. No está mal, no está mal. Una forma de... Pero, casualmente, me ha gustado lo que ha dicho de decir, pues también una forma de hacer llegar a las personas a un titular que a lo mejor no hubiera ido a verlo nunca o... Eso es curioso también. Y luego, en cuanto a la repercusión que tienen esos cambios, pues casualmente, por lo menos dos de los que has dicho, el caso del cachorro y el caso del nazareno del paso, el revuelo quizá ha estado más en el cambio del estilo musical. Y además, no es un estilo... O sea, ha cambiado radicalmente. No es de agrupación a bandas de cornetas. No, no, es de bandas de cornetas a bandas de música. Pues... O en el caso del nazareno del paso, justo al contrario. Pues no sé. Es verdad que quizá ese cambio tan brusco dentro de las tradiciones y como la gente ya tiene asimilada esa hermandad, ese discurrir de ese titular por las calles con una cierta música, pues es normal también que se haya generado ese revuelo. Lógicamente, las redes sociales, a día de hoy, pues magnifican todo, ¿no? Y luego dan pie a que pueda opinar cualquier persona. Tenga... Más o menos que... O menos que... Sin saber siquiera quién es esa persona. Es decir, yo creo que... Entro yo que... El problema de todo esto, a lo mejor, es que en la época que vivimos... Bueno, en la que vivo y él. Porque soy un niño, por así decirlo. Pero en la época que vivimos, todo está en las redes sociales. La tertulia que yo creo que habría en un bar está en las redes sociales. Entonces, todo lo que vemos, el revuelo que se forma, en este caso con los cambios de banda, de estilos de banda, o el cambio de banda de las penas de Triana, de Rosario de Cádiz, que ha entrado a salir presentación al pueblo, son tertulias de bar, tertulias con una cerveza en redes sociales. Y ahí entran muchos factores. Y la mayoría de los factores son negativos. Entran perfiles de personas que no sabemos quién es porque se esconden con un nombre que no existe. Entran personas que se pueden hacer pasar por otra persona y ya está fatiando todo. Entran muchos factores, casi todos negativos, que hacen que los revuelos que se crean no beneficien en nada. Y también pasa que en la época que vivimos, la mayoría de los cofrades, por así decirlo, a día de hoy, como has dicho tú, religiosos, yo creo que en un porcentaje de edad están de la mitad hacia arriba. Son gente más adulta, más mayor. Esa gente a lo mejor no está con las redes sociales como podemos estar nosotros. Entonces, de las cosas religiosas, a veces se nos olvidan porque no las vemos en el día a día de las redes. Y en las redes está lo que puede hablar gente como nosotros, que es de chismorreos, de rumores, de opiniones sin sentido, transversadas. Y eso es lo que crea que a día de hoy el mundo cofrade se esté ensuciando un poco en ese ámbito y sobre todo a las bandas se le está interpretando de una forma que creo que ni las mismas bandas creo que sabemos por dónde van. Es que luego está el fenómeno fan ese loco revolucionario que, no sé, habría que un poco relajar un poco la cosa, entender qué es cada cosa, cuál es la función de una banda de música, que sí que te puede gustar más, que te puede gustar menos, pero ese fanatismo al final es que no lleva a ningún sitio. Es que, y lo que tú dices, luego también el hecho de crear perfiles para poder hablar más libremente, pues no sé. O sea, las redes son al final un criterio... Son un arma de doble filo porque... Cuando las usas mal, obviamente. Claro, exactamente. Usándolas bien... En su buen uso son una herramienta estupenda, pero en el mal uso, y sobre todo en estas cosas cuando se usan mal, pues es maligno, pero muy, muy maligno. Claro, por eso estoy totalmente de acuerdo que obviamente no se puede hacer un análisis de algo solamente por lo que ocurre en redes sociales, porque obviamente sería totalmente erróneo por quien lo hiciera, pero sí es cierto como que, de alguna manera, se acaba extrapolando. No digo todo, pero sí creo que... Y por eso también quería contar hoy con vosotros para esta tertulia, porque la gente que está dentro de las bandas son personas, igual que somos nosotros. Y cuando se ven una alusión de comentario, independientemente de que todos estos factores que comentáis están presentes, por supuesto, pero eso también entiendo que debilita, ¿no? También un poco al músico, a la confianza... No sé, por eso digo, vosotros desde dentro, también un poco en la lejanía, ¿no? En esa empatía que podéis generar con otros músicos que puedan haber vivido una situación así, ¿cómo se puede vivir algo así? Eso es que... No sé, hay que también un poco... A veces cuesta mucho trabajo, pero hay que también saber diferenciar el papel que juega la banda de música. Y a fin de cuentas, es un contrato. Es un contrato. Lo que tú hablabas de esos revuelos que se crean, pues no sé, nosotros también lo vivimos en parte cuando dejamos de acompañar al nazareno del paso, ¿no? Había gente que sí que estaba a favor, ¿no? De que siguiéramos nosotros o de que siguiera ese estilo de banda de música. Al final cambiaron por otra banda de música. Luego, al final, pues ya ha sido cuando se ha producido este cambio a la banda de conectas de la propia hermandad. Y, bueno, pues no sé, hay que saber diferenciar, ¿no? Pues se leían muchos comentarios en redes sociales. Es verdad que yo tuve también mucho revuelo allí en Málaga. Y no sé, es que al final las cosas, pues, se acaban. Las cosas se cambian. Y son ciclos, sí. Y hay que saber también, pues, cambiar, innovar. Yo supongo que también las hermandades, pues, quieren un poco eso, probar cosas nuevas, ver si funciona, si no funciona. Y hay que tener claro que las bandas con las hermandades, al final, lógicamente, nosotros con el Azarino del Paso, yo no sé si estuvimos 15, 18 años o algo así, lógicamente se crea un vínculo, ¿no? O con cualquier hermandad de aquí de Almería. Nosotros, comprendimiento, casi vamos a hacer 20 años. Con el amor ya hemos pasado esos 20 años. Con pasión creo que vamos a hacer también 20 años. O sea, al final esos vínculos se crean con las hermandades porque son muchos años, son muchos años poniéndonos las caras y tal. Pero bueno, no hay que olvidar, al fin de cuentas, que es un contrato entre una hermandad y una banda de música. Hoy estamos y mañana a lo mejor no. No, y que al igual que ha dicho que las bandas son personas, las hermandades también son personas. Claro, claro. Y cada persona tiene un gusto. Tú hoy eres hermano mayor o eres miembro de una junta y propones lo que a ti a lo mejor personalmente te parece bien para tu hermandad. Y a lo mejor eso se lleva a cabo y puede crear, como me ha pasado, unos revuelos inmensos. También sobre cómo afecta a la banda, dentro de las bandas, yo creo que hacerle ver a la gente de la propia banda de que todo lo que pasa o todo lo que se dice, no es verdad, que a veces yo llego a la banda, a veces llegamos a las bandas y lo he hablado con muchos compañeros, llegamos a las bandas escuchando que en tu banda ha pasado tal o incluso en la hermandad ha pasado tal, tal no está, tal está y cuando llega la realidad es totalmente diferente. O sea, al final se crean unos paralelismos que no tienen nada que ver y que hay que hacerle ver a la gente que hay que tener cuidado y que con las redes sociales hay que tener cuidado, que hay que hacer un buen uso, no hay que entrar en malos temas porque es que al final si él entra en un mal tema que afecta a mi banda eso es tirar el trabajo a la basura del resto, yo como a mí, eso no es valorar el trabajo y hay que valorar el trabajo propio de cada uno y el trabajo de los compañeros. Entonces es un tema que hay que hacerlo ver a la gente y que hay que hacer que lo vean y que se cuide y que se valore que todo no es como se ve. Claro, y también lo que decíamos, que no debemos de olvidar dentro que las bandas no son hermandades como tal pero de alguna forma todos formamos un mundo cofrade, por así decirlo, ¿no? Y claro, sobre todo esto lo que a mí me llama la atención es ver actitudes, comportamientos, no voy a decir de las hermandades ni de las bandas por no lo señalar a nadie pero digamos cerca en los entornos se va sintiendo esto. Entonces, claro, ahí es donde yo llego a no saber qué lectura hacer de la situación porque si esto pasa en el mundo cofrade ¿para qué sirve el mundo cofrade? ¿Me explico? Entonces, ahí es donde un poco llego de, insisto, que en muchas cosas imagino que en casi todos ni las propias bandas tienen culpa de la repercusión que pueda generar lo que está sucediendo. En el caso de Málaga estoy convencido de que el, en fin, pues eso, que no son culpables entre comillas de que la hermandad tome esa decisión los componentes de una banda u otra decisión. Como decía ahí, son personas con gusto y con todo la, el derecho a equivocarse también como todos, ¿no? Entonces, en fin, todo esto sobre todo no sé hasta dónde nos puede llevar en el sentido de la, que esa respuesta no tenga nada que ver con lo que debería ser el mundo cofrade. Que solo pecar de utópico, yo lo reconozco, pero, pero sin decir que esto debe ser fantástico, maravilloso y que no existan los problemas, pero, no sé, a la hora de afrontar esos problemas que se note que somos cristianos, ¿no? No sé. Sí, sí, yo lo veo, lo veo así, en muchos casos, ahora, por no, no diferencia entre hermandad o banda, pero hay muchas bandas que son de la hermandad y que sus componentes son hermanos de la hermandad, es decir, cuando tú eres hermano de una hermandad, estás firmando una regla, estás dentro de la iglesia y debes de tener un poquito de pensamiento en lo que se dice y en lo que se hace. Bueno, a día de hoy, pues pecarás de utópico, pero realmente hay que ser un poco así también, porque si no es como que dices, ¿a dónde vamos a llegar? Quizás ser exigentes, ¿no? Hay que ser exigentes y también desde las direcciones de las bandas, de las juntas de gobierno de la hermandad, hay que hacerle a la juventud de dónde están y de las bases que deben, los cursos de formación son muy importantes y de enseñarle a la gente dónde está y que aquí, pues, estamos en un mundo que es diferente a lo que a veces se ve, así que no sé, se debería de medir mucho más. Yo es que además siempre, perdón Alex, para darte paso, siempre hago una reflexión y es, si de repente una persona que no sea cofrade, que no sea creyente, que no esté cerca de la religión y una persona que sí lo está a través de una hermandad o a través del mundo cofrade se acerca a la iglesia, yo siempre me gusta pensar en qué haría, si se presentara a una persona que no conocen, qué haría diferenciarle para que esa persona vea que uno de ellos es cristiano y el otro no. Es decir, si no somos capaces de demostrar en nuestra vida, en nuestro ejemplo, lo que se supone que profesamos con nuestra fe y por lo que trabajamos durante todo el año, por eso digo, qué sentido tiene, por eso un poco también toda esta reflexión. Hay que diferenciar un poco esas bandas de música, esas formaciones musicales que están vinculadas directamente a hermandades porque pertenezcan a ellas, como dicen, y al final son hermanos de esa hermandad, juran de alguna forma esas reglas y las bandas que no tienen nada que ver. En nuestro caso, realmente nosotros somos una asociación musical y hacemos cosas de nuestra Semana Santa, lógicamente, porque además en Sorba ha habido una tradición de Semana Santa muy fuerte desde hace muchísimos años y es una cosa que nos gusta muchísimo, pero nosotros luego tenemos más de la mitad de las actividades que hacemos al cabo del año que no tienen nada que ver con cofradía. Entonces eso, pues también hay que diferenciarlo, pero bueno, realmente es que al final las bases del cristianismo es que se pueden aplicar a todo. Al final, el ser un buen cristiano es el ser una buena persona. Entonces, da igual que sea cristiano o no, hay que ser una buena persona. Utópico, claro que es utópico. Sí, sí. Si lo mismo que lo aplicamos al mundo cofrade, como tú dices, lo podríamos aplicar al mundo en general. No habría violencia, no habría... Es muy complicado, muy complicado porque somos personas, porque somos personas. Es verdad, pues que lógicamente entre todos hay que intentar hacer esa labor de incluso entre las bandas y las bandas con la hermandad y todo, apoyarnos y tener pues también esa actitud de compañerismo y de... No ser buena persona. Exactamente. Ese es el camino. Claro, yo estoy de acuerdo obviamente en que por eso decía que las bandas no son hermandades y que obviamente los componentes pueden ser músicos y son músicos de hecho. En mi banda hay mucha gente que no cree o que no le gusta la Semana Santa y... Claro, pero son parte de... Claro, no que no le guste la Semana Santa sino en mi banda hay mucha gente que no le gusta... o en general en la mitocofrade luego el resto del año no los ves tú yendo a un beso a mano ni... Ni les pongas marcha ni les pongas nada a cero pero... pero luego llega Semana Santa y disfrutan como el que más. Claro, pero ahí es donde creo que también podemos poner el matiz en que las propias bandas deben saber hacerle ver a sus componentes cuando están en un acompañamiento profesional en un acompañamiento a un titular a una imagen sagrada que independientemente de que... y respetables sus creencias por supuesto pero que eso tiene un contexto y hay que saber adaptarse a ese contexto y cuando suceden ese tipo de problemáticas como las que venimos comentando saber que hay que mantener un comportamiento porque de lo que se está hablando no es cualquier otra cuestión a la que se puedan referir como músicos, ¿no? Efectivamente tú puedes ser creyente puedes no serlo pero si tú lógicamente vas a participar en una procesión en un concierto o lo que sea dentro de una actividad organizada por una hermandad hay que respetar pues todo lo que rodea esa hermandad lógicamente pero ya no solamente la compostura que volvemos a lo mismo en el mundo no cofrade sería la educación que hay que tener educación es también respetar y comprender lo que están haciendo aunque tú no lo puedas entender porque no te guste o te pueda no es que no sé me puede venir a la cabeza que ha pasado en alguna ocasión cuando entran chiquillos nuevos a la banda y entonces un chiquillo con 10 años llega allí a un concierto y aparece una mujer cantando una saeta o algo así y de repente los niños riéndose hoy está cantando tal es lógico por el desconocimiento porque son niños porque pero claro ahí tenemos que estar la directiva de la banda también para decirle oye hay que respetar hay que te puede gustar más la saeta te puede gustar menos te puede pero hay que respetar hay que guardar donde están exactamente una forma porque además eso no es solamente que le estés perdiendo el respeto a una saetera a una cantadora que es una artista no es solamente no es solamente que le estés perdiendo el respeto a esa artista sino que le estás perdiendo también el respeto a las creencias de esa hermandad y a esa forma de al final la saeta es rezar cantando entonces también le estás perdiendo el respeto a esa hermandad y a esas creencias entonces eso hay que educarlo eso hay que enseñárselo a los más jóvenes y pues para que al final la escuela de música de día de hoy es la banda un papel muy importante en eso porque hacen que pues tú al final igual que decía los cursos de formación en la hermandad pues un curso de aprendizaje de hacerle aparte musicalmente hacerle ver al componente dónde va a estar y dónde va a participar la banda en qué actos va a estar y cómo hay que estar también claro y al final de todo esto uniéndolo también un poco a otro tema de toda esta conversación y es que quizá precisamente lo que se está consiguiendo con toda esta cuestión de de las bandas y es que no sé muy bien para que no se me malinterprete pero quizá que se está convirtiendo en lo más llamativo para la gente a la que pueda que pueda acercarse a este mundo sea precisamente a las bandas si desde un punto de vista lejano a la religión insisto es respetable lo comentaba y también vosotros antes que yo nunca lo he criticado el hecho de que una persona se acerque a ver una procesión por la música que está sonando para mí es respetable porque yo no soy quien para juzgar por qué una persona se puede o no acercar a un paso y si eso lo consigue llevar hacia lo que representa el titular y la labor que tiene ese titular bienvenido sea pero dentro del mundo cofrade que quizá lo más llamativo y cuando digo lo más llamativo es que por ejemplo cuando lo decía al principio que en muy poquito tiempo tenemos esa feria de esencia cofrade y en fin todos sabemos que el aliciente principal son las bandas que vienen además de otras ciudades que tienen la fama que tienen entonces quizá de alguna manera son las bandas también las que están consiguiendo acercar a la gente a este mundo por lo musical simplemente y que quizá también la otra parte del mundo cofrade de las hermandades la diócesis todas estas cuestiones también deben mirar si la atracción o el trabajo de atraer a esa persona es el correcto pues es lo que estaba pensando mientras estabas formando la pregunta te iba a decir eso mismo de quien es la culpa o sea realmente el ser fan de una banda no es nada malo a priori ahora si tú para que se acerquen a tu titular tienes que contratar a una banda de ese tipo pues a ver dónde está el problema si depende de ello tú no puedes tú no puedes decirle a la gente de quién tiene que ser fan o no tiene que ser claro es lo que decía o no vayas a este sitio porque ahora no ve porque ahora cuando tú organizas una procesión y dices no pero es que para que venga gente quiero que vaya abriendo fila cigarrera en medio de dos tramos el Carmen de Saltera y detrás de la Virgen pues yo que sé otra banda detrás de la Virgen tres caídas de Triana que me da igual sabes lo que te digo con tal de que venga gente me da igual que a la Virgen María lo vería factible que pasara algo así la verdad porque se ven cosas así y es lo que dice al final quién tiene pero de quién de quién es la culpa claro es que es muy interesante esta reflexión porque realmente desde luego quien no tiene la culpa de que vayan a verla es la banda yo creo que hasta ahí podemos estar todos de acuerdo claro que no es una contratación de la hermandad para que te haga un servicio como el de la flora y como el de la cera y como el secto de servicio en lo que tú has dicho por ejemplo en la feria cofrade que va a haber hay una diócesis o tal yo creo que no puede entrar en el sentido de que tú estás creando eso de esa manera porque estás contratando servicios para ello ahora cuando se organizan procesiones por ejemplo una magna o procesión extraordinaria y se da lugar a cosas de que sea más importante el nombre de la banda que el que va a salir a la calle a lo mejor ahí es cuando sí se debería entrar y decir oye ¿sabes por qué estás haciendo esto? le tienen que dar un poquito de sentido a las cosas y a lo mejor en ese tipo de eventos deberían de hacerse mirar el que banda no el que banda va porque la banda no tiene culpa si es buena o no la banda está haciendo pero sí la importancia que se le da o el nivel mediático que se genera en este caso del acompañamiento musical pues Alejandro lo vamos a ir dejando por aquí porque seguirían surgiendo temas de los que charlar un tema creo que muy interesante y que van surgiendo otras preguntas y respuestas que creo que son todavía más interesantes pero como digo lo vamos a ir dejando por aquí así que Alejandro muchísimas gracias hoy que te has estrenado creo que ha sido un acierto que hayas venido porque ha sido muy muy interesante todo lo que nos has comentado y por supuesto también Adrián amigo como digo de la casa del programa por seguir viniendo y por seguir contándonos tu opinión muchas gracias estamos en contacto como siempre chicos estamos siempre disponibles para seguir contando lo que ocurre en el mundo de la semana de la semana santa almeriense y por supuesto agradeceros que que hayáis venido gracias a vosotros ponerse en buenas manos siempre es la mejor decisión por eso si eres una empresa o un particular encontrarás el mejor asesoramiento en la asesoría 2M5 especialistas en herencias y en declaraciones tributarias se encuentran en la avenida de nuestra señora de Montserrat número 61 cuarto A no lo dudes y ponte en las mejores manos asesoría 2M5 no quiero improvisar nada en mi hermandad quiero tener todo asegurado tranquila Mefibana Gestión te ofrece un asesoramiento personal para encontrar las mejores opciones para tu hermandad también podrán ayudarme a que mi hermandad esté dentro de la normativa vigente tranquila Mefibana Gestión pondrá a tu disposición a expertos para analizar tu situación y solucionar las posibles faltas y nos podrían ayudar con los engorrosos procesos administrativos tranquila Mefibana Gestión dispone de profesionales que te facilitarán toda tu gestión contacta con Mefibana Gestión a través del correo mefibanagestion arroba gmail punto com y asegura tu tranquilidad pues hasta aquí llega este octavo episodio de la cuarta temporada de la última trabajadera y como siempre os decimos nosotros seguiremos aquí cada domingo muy pendientes de lo que ocurre en el mundo de la semana santa de Almería para contaros todo de la mano como siempre hacemos de sus protagonistas así que dicho esto solo nos queda desearos que paséis una feliz semana y nos escuchamos aquí en La Última Trabajadera el próximo domingo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!